Déjame saber si también te gusta lo prohibido, si yo tengo un sueño contigo, eso es un rapeludo. Hola, bienvenido. Soy William Mesa, director del canal Voxmove. Hoy 24 ya de noviembre del 2021 y hoy nos acompaña desde la ciudad de Medellín, Majo Botero. Le vamos a dar la bienvenida porque es primera vez que la tenemos aquí en el canal. Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta de estar aquí compartiendo este espacio aquí en Voxmove. Por fin, la primera vez que estoy por acá, entonces estoy muy contenta de conversar aquí contigo. Bueno, estábamos hablando y Majo es de una, digamoslo, de una camada nueva, de una generación nueva de chicas que vienen con gran talento de la música urbana del reggaetón. Nos acompaña, viene desde la ciudad de Medellín, digamoslo, una de las ciudades más importantes ya no en Colombia, sino en Latinoamérica de la producción y de toda esta industria del género urbano. Antes de ir con el sencillo que estamos, que vienes a presentar, vamos a hablar un poco porque es la primera vez que te tenemos aquí en el canal. Sí. Y estábamos hablando ahora antes de la entrevista de que nos cuentes un poco cómo arrancas con tu pasión, con tu gusto por la música. Me decías que a los nueve años arrancaste con clases. Cuéntanos un poco cómo fue todo esto. Bueno, yo arranco con clases de técnica vocal y de guitarra, pero pues soy inicial más que todo porque mi mamá nos metía como en clases de cides muy pequeñas para como buscar un hobby, como para desarrollar habilidades y todo eso. Y yo hice todo, todo lo que había, todo por haber. O sea, no existe como clase en la que no estuve. Pero finalmente llego a la música y es a partir de ahí donde me enamoro. Empiezo con estas clases de técnica vocal, guitarra. Y ahí me quedo durante todos estos años que ya llevo nueve años ya y empiezo ya en el camino a estudiar otros instrumentos, el piano, el bajo. Entonces ya, ahí voy. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? Los referentes que tuviste antes de inclinarte por la parte urbana fue del pop. Sí. Referentes. ¿Quiénes eran las bandas solistas? ¿Quiénes te gustaban a nivel de eso? Yo era muy fan de Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, 5 Seconds of Summer, que es una banda que era un poquito como pop rock. Entonces yo era fan como de todas esas bandas, más que todo anglo. Yo, digamos así, de la música latina casi no. Pero sin embargo, pues, ahí es a partir de ahí que me enamoro de lo que es la industria de la música, como de ese sueño de yo quiero ser cantante, yo quiero ser así. Y ya pues voy creciendo y ya me empiezo a inclinar un poco más por la música urbana y finalmente pues ya arranco este camino. Bueno, el... cuando ya llegas a la parte urbana, me decías, más o menos hace tres años. Sí, hace tres años. ¿El... con qué sencillo fue que arrancaste ahí? Con... para mí. Es una canción que incluso es urbano, pero es un pop urbano. O sea, incluso todavía se ven mucho esas influencias. Me acuerdo que yo iba a grabar el estudio y el productor me decía, es que se te nota demasiado esa influencia pop. O sea, porque en el reggaetón como que es un poquito más brusco y como que cortan las frases y como que son muy así. Mientras que en el pop pues todo se decora y yo cantaba y yo quería decorar todas las frases. Muy melórico, muy lírico. Sí, todas las frases las quería decorar y me decían, no, 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 estamos cantando urbano. O sea, córtalas un poquito, ¿no? Todas pueden ser así. Y ahí se siente, pero igual, pues, me... cada vez voy buscando algo un poco más urbano. Me dice que un sencillo que es Rácata, ya es otro reggaetón, que nos gustó mucho como mezclarlo un poquito con el afro y así va como yendo cada canción. Tengo, por ejemplo, Inolvidable, que es una canción que esa sí es más romántica, pero ya tengo calentura que sí es perreante. Entonces yo como que me gusta mucho explorar con los géneros. O sea, yo digo, listo, yo hago urbano, pero le voy a meter como de todo un poquito. O sea, de aquí, de allá y eso. Y de los sencillos tenías, tengo acá curiosidad, Don Juan y Catabum. Sí. Esos son otros de mis sencillos. Esos tres, yo digo, que son súper diferentes entre sí y curiosidad. Es una canción que habla, digamos, de cómo se siente uno después del despecho. O sea, como ya uno se dio cuenta que el mundo siguió girando mientras uno estaba triste. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado durante todo ese rato. Don Juan, al contrario, es ya tirando un poquito más como ese despecho porque habla desde cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta de que esa persona, pues, no es para ti que es un Don Juan. Y Catabum sí es una canción que es romántica. O sea, es como ese primer encuentro, ese me gusta, de a ver qué hago para impresionarte y una cosa y la otra. Entonces las tres tienen como temáticas muy diferentes. Y de esos sencillos que acabamos de hablar, ¿ahí habías ya escrito o tú ya llegas también ya en la parte como composición con calentura? Bueno, yo en todas mis canciones hago parte totalmente del proceso creativo. A mí me gusta mucho como estar pendiente de eso porque pues al fin y al cabo yo las voy a cantar, ¿cierto? Entonces con estas tres canciones, Catabum, Curiosidad y Don Juan, este yo pues lo trabajaba con un chico que se llama Dani Sandoval. Él es súper teto, un venezolano muy muy duro en todo lo de la industria y más que todo en la composición. Entonces lo que hacíamos era, bueno, de qué queremos hablar, tal, una cosa a la otra. Me mandaba una base y a partir de ahí pues yo ya como que empezaba a mirar qué le podía cambiar o así. Pero ya es como con mis últimas canciones Inolvidable y Calentura que fueron las últimas que grabé, que ya me involucro 100% con todo el proceso de composición y ya las que se vienen son casi que completamente compuestas por mí. Bueno, eso es súper importante porque lo que te digo, eres una chica joven y hay muchas chicas, muchos chicos que quieren hacer música y dedicarse, digámoslo, en el género urbano, pero obviamente también es súper importante prepararse porque hay gente que no quiere y como todo esto, eso son modas y digámoslo en urbano uno ve que gira muy rápido además porque como están presentando canciones ahí, uno se agarra porque es que yo miro, digámoslo, un ejemplo, Alvin, bueno, igual él puede sacar como solista, pero que está haciendo Futurings o Juntes y uno ve que en un mes pueden tener cinco canciones del mismo artista tanto solo como acompañado y entonces en la parte de preparación es súper importante que tú también, digamos, le digas a los chicos, hey, sí, hay que estudiar, no hay que estudiar. Yo siento que eso es lo más primordial al momento de ustedes y dice por la música porque la música es una disciplina muy amplia y es como cualquier otra carrera que usted necesita estudiar, usted necesita prepararse y de cierta manera usted va a tener hasta exámenes que son las situaciones que a usted se le van a atravesar en el camino. Yo pienso que de pronto falta muchas veces eso en algunos de los músicos que se levantan y es que ellos creen como que, bueno, yo me paro aquí, canto y ya, con eso me voy a hacer famoso. Y no, de hecho, yo todavía pienso que estoy en todo el proceso de preparación, digamos, estoy en esa etapa de mi carrera preparándome para, digamos, ya las grandes ligas porque eso es constantemente usted aprender, porque es una industria muy amplia, muy difícil, entonces siempre hay situaciones, una cosa y la otra. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, hablando de la parte como del negocio, hay que uno ser muy consciente de que es complicado y que tienes que estar metido, tienes que saber de qué, o sea, qué es lo que va a pasar, de qué trata la industria. Y hablando musicalmente, yo siento que, bueno, a ti te puede gustar mucho la música, sin embargo, tienes que estudiarla. O sea, eso a veces me habla mucha gente como, qué bueno, yo también me gustaría mucho ser cantante, también me gustaría mucho ser artista, una cosa y la otra. Pero lo más primordial es que tú primero que todo estudies un poquito. O sea, obviamente no te vas a meter y, ay, no, me voy a meter profesionalmente, pues, a un curso de 20 horas o hacer una carrera. No, porque la música es algo que fluye, que se siente. Pero también es como ha pasado. Yo siento que de pronto hasta con muchos artistas es del mismo género urbano y es que no cantan nada, no componen nada. O sea, no hay nada musicalmente ahí y se paran en medio de como todo este panorama a decir es que yo soy cantante y pues no hay nada detrás. Le puedes preguntar cualquier cosa y una nota musical o un tiempo o una cosa y la otra y pues no van a saber. Y es muy importante porque el día de mañana tú vas a ir a un estudio y vas a grabar y, bueno, lo mínimo que te piden es que seas afinado. Sí, claro. Eso es como lo mínimo, pero listo. Ah, bueno, tú no afines, pero, bueno, compones muy bien o tienes mucho sentimiento en la voz, transmites demasiado porque eso también es súper importante. Antes que cualquier cosa a uno le dicen no se concentre tanto en hacerlo perfecto, concentres en transmitir. Pero entonces vas a llegar allá y te van a decir, bueno, entras cuando el tiempo marque. No, no sabes qué es eso. O entras cuando, o hazme esta nota diferente. O, ah, esta canción está en la escala de do o tal cosa y tal otra y no vas a saber de qué te están hablando. Entonces eso se siente obviamente uno muy perdido y te vas, estás dispuesto a que de alguna forma te, como que te engañen. Como que te puedan hacer cosas porque al final del día te van a hacer quedar mal y tú no te vas a dar cuenta por la falta de conocimiento. Entonces siento que eso es súper importante también como estudiar la música, al menos tener como una base, un poquito, o sea, algo así, antes de uno ir a meterse a un estudio a trabajar una canción. Claro. Bueno, digamos, las chicas, bueno, los hombres también en el género han cogido muchas líneas donde uno mira desde musicalmente hasta visualmente, digamos, en el vestuario, que son copias. Sí. Y entonces ahora que estábamos hablando, como tienes una chaqueta, ahora que veo que te quitaste la chaqueta, miro en el vestido que tienes, tiene cosas súper interesantes, digamos, es como un traje muy formal, pero me encanta toda esa parte. Bueno, ¿cómo va todo esto? ¿Tú escoges o tienes alguien que te ayude y te diga, mira, vámonos? Porque eso es súper importante también, romper esquemas y formar una firma tuya. Como una identidad. Sí, eso es majo y visualmente y musicalmente en el color de la voz y en muchas cosas. Bueno, para mí, yo digo que la persona que me ayuda en todo el tema de la estalina es mi mamá. Ella es la que ha definido muchísimo cómo es, digamos, mi imagen ante el público. Ella con eso es súper cuidadosa, súper meticulosa. Ella es así, toda neurótica. Pero eso es lo bueno. Claro. Pero eso es lo bueno porque ella me ha ayudado a ser muy, como muy impecable todo el tiempo. Por ejemplo, siento que ya se está volviendo como un poquito como mi firma esto de la ropa, como con estos estampados así porque suben los íconos hace poco y tenía, era un traje así rojo, brillante y tenía esto también, eran como dibujos y cositas así. Entonces yo siento que poco a poco se va viendo como esa identidad. Uno va cogiendo esa identidad que va a marcarlo a uno como artista y es muy importante porque al fin y al cabo es algo que te va a hacer diferente al resto. O sea, porque, por ejemplo, a veces es como me dicen, sí, gente, pues, X, que no saben mucho de esto, pero me dicen como, ay, deberías hacer tal cosa como Karol G, un ejemplo. Y yo a ella la respeto mucho como artista, pero yo digo, yo no quiero ser, digamos, la siguiente Karol G porque ya existe una Karol G. O una copia. Ajá, o sea, como para que algo de lo mismo. Si no, antes uno tiene que como venir aquí frente al público y crear algo diferente, algo que llame la atención. Entonces siento que también se muestra mucho en el estilo. Yo soy una de las personas que pienso que uno vende mucho solo con su imagen. O sea, en el sentido de que esa es como la impresión que la gente va a tener y van a decir. Por ejemplo, a mí me dicen mucho conocidos y hasta gente de X, ay, es que me encanta como te vistes. Me fascina tu estilo, una cosa y la otra. Entonces eso como que también va a marcar mucho a las personas como, es que me gusta mucho su música y también me encanta seguirla porque es que se pone una ropa espectacular. Y eso llama mucho la atención, en especial en las niñas. Siempre van a buscar a alguien como en quien inspirarse, como para la ropa y eso. Entonces a mí en ese lado me parece muy importante y estoy tratando de marcar como una identidad diferente, llamativa. Pero al mismo tiempo me quiero quedar así como siendo como lo que soy, que yo tiendo a ser un poquito como serie a veces. Entonces eso se puede incluso distinguir en la ropa, pero es como mi personalidad como seria, pero al mismo tiempo como llamativa, como así. Entonces ahí también la voy mostrando por medio de los trajes y la ropa que me voy poniendo. Bueno, sí, digamos la industria, la música, hoy en día es 360, ¿no? Y ya no es solo que cantes. Hoy en día tienes que volverte un referente y eso es un mercadeo. O sea, para la industria, para las disqueras, hoy en día buscan que alguien sea diferente y que mercadee, porque de ahí se van a pegar para muchas cosas. Y por eso te decía, como tenías la chaqueta, no, ya vi. Sí. Pero me parece súper interesante esa identidad que le quieres dar, por ejemplo, a ese tipo de trajes. Entonces, ahora entremos con Calentura. Ahora sí. Calentura. Estuve mirando el video. Apenas despaste frío. Para este frío aquí en Bogotá. Bueno, cuéntanos un poco acerca del video. ¿Dónde lo grabaron? Todo el cuento, porque a la gente le gusta. A los seguidores les encanta saber cómo fue el proceso de grabación, todo el cuento del video. Total. Bueno, el video lo grabamos en una discoteca local en Medellín. Es una discoteca súper linda. Y la intención, a partir de ahí, creo que desde ahí, digamos, goleamos en cierto sentido, porque la ambientación de una se siente que es una discoteca. Sí, sí, te mete ahí en la película. Incluso la gente que estaba en la producción, los bailarines, los extras. Bueno, todo el mundo ya se sentía como en ese ambiente, porque la música también sonaba durísima. O sea, como que de una ya se entra a ese ambiente discotequero. Entonces, el video arranca con esta chica que ya entra. Y ella entra como con su novio, con su cita y así. Y entonces, ella, bueno, está ahí y a ella le gusta a alguien más. Ella ahí pisteando a otro muchacho. Entonces, ella mira así en la barra, tan se acerca, empiezan a coquetear una cosa y la otra. Y finalmente, pues, ya ellos bailan y muestran como esa química y como esa calentura se empieza como a levantar entre ellos. En el video, yo no hago 100% como de protagonista, ya que al igual que con la letra de la canción, pues, quisimos dejarlo como muy abierto a interpretación, como digamos, listo en la canción. Yo no te especifico qué es eso prohibido, para que tú te imagines en tu cabeza, según, digamos, tu contexto, donde estés. Entonces, a partir de ahí, yo, digamos, me hago de cierta manera como a un lado. Obviamente, sigo como ahí, principalmente en el video, pero incluso en el video estoy completamente vestida de negro, porque simplemente, de cierta manera, simbolizo que soy solo la narradora de la historia, no completamente metida, porque el protagonista es quien está escuchando. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos hacer así como un poquito diferente, era algo que nunca habíamos hecho así, como, como, ah, no, me voy a hacer a un lado, pues, algo así. Sí, sino que fue algo muy diferente. Esta canción se grabó de una. Fueron por ahí cinco horas de rodaje, que eso, para grabar un video es muy rápido. Sí, claro. Porque todo fluyó así. O sea, yo fluí súper rápido. Los bailarines, por ahí, en tres tomas de una la cogieron. O sea, entonces, ese video me gusta muchísimo. Por eso se ve muy orgánico todo y se ve muy natural, porque todo el mundo estaba sintiendo la canción. Bueno, en YouTube, Majo Rivera, su canal. Majo Botero. Majo Botero. Majo Botero. Majo, ¿dónde pueden escuchar tu música? Claro que sí. ¿Dónde pueden mirar tus videos? Lo que hablamos ahora de todos tus sencillos, de curiosidades, Don Juan, porque sube mirando los videos y hay cosas súper interesantes. Yo no recuerdo si fue curiosidad, Don Juan, fue que estás con otras chicas, como haciendo unas coreografías. Catabum. Sí. Sí, bueno. Mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Yo soy literal en todas, en Amazon, en Spotify, en Deezer, en Claro. En todos lados me pueden encontrar como Majo Botero. Y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Majo Botero de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todos lados para allá, arroba Majo Botero de. Al igual que en YouTube, Majo Botero. Para que no se les olvide, vayan y vayan en el video, se suscriban, le den like y de una vez vayan a mis redes y me cuenten qué les parece, me dejan un mensaje, un comentario, como ustedes quieran, por allá los espero. Claro que sí. Majo Botero, una chica súper talentosa y vuelvo y digo, es de las nuevas camadas que vienen de la música urbana en Colombia. Y obviamente ya Colombia con Medellín se apunta como un, digamos, como un catapultador de estrellas de la música urbana. Total. Tienen que seguirla en sus redes sociales y no olviden seguirnos a nosotros en el canal Vox Move, en nuestras redes sociales estamos como canal Vox Move. Invitación, Majo, la próxima visita aquí en el canal estamos desarrollando un proyecto que son unos lives. Entonces, súper invitada o a que traigas un DJ o a que traigas a alguien que te acompañe y vamos a estar haciendo música en vivo y nos vas a estar contando como la historia de cada canción y la idea es invitarte a que cantes unas canciones tuyas en vivo. Sería maravilloso estoy 100% en eso. Entonces, quedamos ahí, quedamos súper invitados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como canal Vox Move. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Déjame saber si también te gusta lo prohibido, que yo tengo un sueño contigo. Pienso, zúrramelo al ojo y va al lado mío. Y déjame saber si también te gusta lo prohibido, que yo tengo un sueño contigo. Pienso, zúrramelo al ojo y va al lado mío, mío. ¡Suscríbete al canal!